Vamos con otra pregunta básica, pero para mí muy importante. Raúl, ¿qué cantidad de repeticiones es la ideal para crear hipertrofia funcional? En este caso, la pregunta va sobre la hipertrofia funcional, hipertrofia real. La hipertrofia funcional, sabemos que tenemos dos tipos de hipertrofia, la funcional, la real, cuando se crea una fibra muscular, y la sarcoplásmica, la que hace que la célula funcional se inflame por medio de hidratos de carbono, agua o minerales. Si es verdad que contra más hipertrofia funcional, pues más sarcoplasma podremos rellenar. Por lo tanto, en este caso, en el culturismo, en los deportes de hipertrofia, las dos hipertrofias se hacen importantes. Bien, voy a poner un sencillo ejemplo, y es cuando vamos por primera vez al gimnasio, bueno, por primera vez o no por primera vez, y nos dan, digo porque es la primera vez, por primera vez nos dan una tabla, en el que vemos los diferentes tipos de músculos diarios, y vemos, por ejemplo, sentadillas, 4 series de 20 repeticiones, jalón al pecho, 4 series de 8 repeticiones, bíceps, 5 series de 15, tríceps, 6 series de 6 repeticiones, y tú dices, bueno, ¿qué repetición, o qué número de repeticiones, aquí es la ideal para crear hipertrofia? Pues bien, es una pregunta básica, pero que incluso muchos no lo saben. Veréis, el principio de hipertrofia, el primer principio, se basa en el tiempo bajo tensión, y se sabe que para crear una hipertrofia funcional, las primeras fibras fibras que tenemos que estimular, son las fibras de potencia tipo 2, A o B, y para aumentar o para desarrollar o estimular ese tipo de fibras, nos hace, nos hace falta un tiempo bajo tensión entre 30 y 40 segundos, llegando al fallo. Esto nos lleva a trabajar entre el 80 y el 90% de una RM, una repetición máxima. Para los más principiantes, esto, traducido a un idioma coloquial, quiere decir que coges un peso en la barra, por ejemplo, en el que no eres capaz de mover el peso, ni una más, por no más de 40 segundos. Y aquí me diréis, bueno Raúl, estás hablando de segundos, pero no de repeticiones. Efectivamente. Si sabemos la cantidad de hipertrofia o la cantidad de tiempo que para la hipertrofia funcional, de parte de la ciencia, nos dice que son 40 segundos, como sabréis, no todo movimiento tiene la misma trayectoria. Por lo tanto, si yo quiero hacer 40 segundos de tiempo bajo tensión, llegando al fallo en los gemelos, el tiempo es muy corto. Y esto lo podéis hacer con un cronómetro. Quiere decir que vais a llegar a los 30, 40 segundos, haciendo 20 o 25 repeticiones, depende de la velocidad. Si hacéis una sentadilla, os voy a dar cuenta que el movimiento es muy, muy, muy amplio. Por lo tanto, una repetición te va a llevarla en 3 o 4 segundos. ¿Por qué en los diferentes ejercicios el monitor de musculación o tu entrenador te manda hacerla 6, 8, 12 o 15 repeticiones? Se basa en el tiempo bajo tensión, porque depende del rango de movimiento, todos esos ejercicios, al final, tiene que conllevar a llevar 30 o 40 segundos bajo tensión. Ejemplo práctico. Hacemos curl de bíceps. Nos lleva, hacemos 3 segundos de subida, 1 segundo de bajada o viceversa. Depende del sistema de entrenamiento que utilicemos. Esto nos va a llevar a completar 40 segundos a 10 repeticiones. Pero si tú tienes en la cabeza la errónea idea de que tienes que controlar repeticiones, cuando hagas trapecio y hagas 10 veces así, vas a ver que solo va a transcurrir 15 segundos o 20 segundos a lo máximo. Por lo tanto, no cumples el objetivo de la hipertrofia funcional. Porque en este caso sí te ha podido llevar un peso máximo en el que has estimulado las fibras tipo 2, pero no el suficientemente tiempo para que estas fibras se desarrollen. Otro punto muy importante. Las piernas o el tren inferior. Siempre se ha aconsejado en hacerlo a más repeticiones. ¿El por qué? Aparte de lo que hemos explicado. Porque, sobre todo, a diferencia de las extensiones, sobre todo las sentadillas y la prensa, son movimientos compuestos en el que en el movimiento trabajan diferentes grupos musculares. Bastos externos, internos, medial, femorales, glúteos, aductores... Y nos hace falta un mayor tiempo bajo tensión para agotar partes específicas del músculo. Entonces, que os quede claro. El número de repeticiones que lleva individualmente cada ejercicio diferente, no es porque se adapte mejor a esas repeticiones. Simplemente tiene que cumplir entre los 30 o 40 segundos de tensión máxima llegada al fallo momentáneo o fallo muscular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!